Hola, soy José Carlos Arámburo. Hoy que se cumplen 25 años de Danfoss México, a nombre de Criosa Refrigeración, quiero agradecerles por la oportunidad de recorrer este camino juntos que nos ha llevado a una gran relación comercial de amistad y de crecimiento mutuo. Solo me resta felicitarlos por estos 25 años y estoy convencido que vendrán muchos más. ¡Felicidades Danfoss!